¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una cita más con la actualidad política en el grupo Radio Gandía. Tal como les anunciábamos el jueves por anoche en nuestras redes sociales, el candidato de Ciudadanos Gandía de cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo será Pascal Gennol, al que ya saludamos. Pascal, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Modesto? Me va a salir mal la entrevista si no te hablo de tú. Parecería que es una falta de respeto. No, no, no. A mí me gustaría que me hablaras de tú. Pero por lo menos la primera la voy a hacer de tú. Bienvenido aquí a tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Modesto. Bueno, en principio, ¿cómo has recibido esta noticia en tu familia? ¿Cómo ha sido? A ver, con mucho respeto, ante todo que es normal y lógico. Es una responsabilidad muy grande, de lo cual cuando yo me comprometía a entrar, cuando me lo ofrecieron lo sabía, pero la ilusión máxima, por supuesto que sí. Una ilusión. La gente se ha portado súper bien. Me he encontrado cariño desde ayer por la noche, desde esta mañana que he ido a llevar a mis hijos al cole a las 8 de la mañana, gente parándome. Y bueno, una ilusión tremenda, que es lo que me consta que me ha reflejado mis amigos, la gente en la calle y mi gente, que es mi familia. Bien, Pascal, cuéntanos, ¿cómo se gestó esta historia? Vale, yo soy una persona bastante activa en las redes sociales debido a mi trabajo profesional. Entonces, en ERIAS hablo de mi trabajo, hablo de mis inquietudes, de mis cosas y también hablo de política. Y siempre, nunca he escondido que era una persona que me gustaba mucho Albert Rivera. Siempre he reconocido que me gustaban mucho Ciudadanos y así lo he escrito en varias ocasiones en mis redes sociales. Entonces, a raíz de hace un par de meses, dos o tres, se pusieron en contacto conmigo desde Valencia y me dijeron que tenían un proyecto, una idea, que tenían un perfil, que creían o pensaban que yo podía ser una persona importante, que podía aportar desde mi conocimiento y desde mi cariño y el amor a la ciudad. ¿Sabe usted que esto va a crear un conflicto interno en Ciudadanos? Por aquello de que Ciro Palmer ha insistido que él iba a ser el candidato. Bueno, exactamente, yo he escuchado varias cosas de Ciro. Yo creo, en todo caso, que nunca lo había llegado a confirmar. Supongo que también es normal. Este hombre había hecho un trabajo que, bueno, yo creo que un buen trabajo desde mi punto de vista. Yo nunca voy a hablar mal de una persona. Además, persona que hoy por hoy está dentro de mi partido y que yo tengo que hablar con él para que siga. Eso, ante todo, lo quiero dejar muy claro. Y, de todas formas, también te digo que yo también tenía mis posibilidades, igual que en su momento supongo que tendría las suyas. Y es una decisión de Valencia que él supongo que tendrá que respetar. Y yo, ante todo, también, por supuesto, el primero que tengo que hacerlo. ¿Ha hablado usted con él? ¿Vas a hablar con él? Mira, yo tengo peñite a hablar con Ciro. Nos conocemos personalmente, nos hemos saludado un par de veces, pero desde Valencia marcan que primero son ellos quienes tienen que hablar con él. Y desconozco qué es lo que le quieren decir y de qué van a hablar también. No he entrado en detalles, que hoy tengo, como imaginarás, molesto, un trabajo ya para empezar muy duro. Pero tengo peñite, soy una persona que a mí me gusta dialogar, me gusta hablar con todo el mundo y, por supuesto, que tengo peñite a hablar con Ciro. ¿Es verdad que se le había ofrecido el segundo puesto en la candidatura? Sí, sí. Es cierto que no sé hasta qué punto el número, si era el 2, el 3, el 4, el 5. No obstante, yo vuelvo e insisto de que es una persona que desde Valencia le dirán cuáles son las medidas que tendrán que hacer, qué es lo que quiere hacer él también. Ciudadanos me consta que es un partido también muy por la labor de escuchar siempre a todo el mundo. Lo harán con él, querrán escucharlo, quieren tener su punto de vista si quiere seguir y yo también voy a estar ahí para hablar con él y para escucharlo. Ante todo, escucharlo. ¿Y ya tienes preparada tu lista? Sí, tengo una lista preparada ya que llevaba un par de meses ya ocupándome por si al final Ciudadanos Valencia decidía que yo era la persona que ellos entendían que era la correcta y que podía llevar un nuevo rumbo para la ciudad y sí que me había trabajado un equipo nuevo y con la máxima ilusión igual que la mía. ¿Cómo será ese equipo? Mira, el equipo va a ser lo que marca un poquito Ciudadanos a nivel nacional, de que no somos gente que viene del mundo de la política, no es ninguna sorpresa la gente que conoce mi perfil, sabe que soy un currante, un ciudadano más de Gandía, con mis cosas buenas y con mis cosas malas, como todo el mundo, pero que amo y respeto esta ciudad y me he buscado gente de varios gremios que no vienen del mundo de la política, pero muy, muy, muy preparada. Y esta es la gente que me va a acompañar, que va a estar a tope conmigo y con ellos vamos a hacer un duro, duro, duro trabajo para mejorar las cosas con toda la ilusión del mundo. ¿Actuales militantes o gente que se apunta en este caso a su proyecto? A ver, los hay un poquito y todo. Los hay que ya están dentro de la lista de los afiliados, que cuento con ellos. Para mí los afiliados en este momento son las personas, ahora mismo dentro del Partido Gandía, los más importantes sin lugar a dudas. Y luego voy a aportar también mis fichajes, gente de confianza y gente que yo crea desde mi humilde punto de vista que pueden aportar y que me pueden ayudar a lo mejor. Bien, Pascal, tú eres empresario, has trabajado en el mundo de los espectáculos, del ocio, en televisión, en radio. ¿Qué sabes de política? Mira, de política soy una persona que, como tengo curiosidad por todo, he estado en esta casa en Radio Gandía durante diez años, durante muchos años. Os he visto trabajar, os he escuchado, he estado al corriente de todo lo que ha pasado en mi ciudad. Está claro que no tengo la experiencia, no puedo vender ni lo voy a hacer. Una persona que viene de nuevo es obvio de que tiene que aprender. Como mi vida ha sido un aprendizaje desde que llegué aquí en esta ciudad, que adoro desde hace treinta años, he respetado y he aprendido. Y dentro del mundo de la política estoy convencido que voy a hacer lo mismo. Voy a tener que aprender algunas cosas. Supongo que me equivocaré y ahí estará la gente que me quiere, que me respeta, que me apoyará para decirme dónde lo he hecho y para poder mejorar. Soy una persona que me encanta aprender y voy a tener que aprender muy rápido. Pero conozco la situación de mi ciudad porque soy ciudadano de Gandía desde hace más de treinta años. ¿Qué pasará si Ciro Palmer opta por recuperar, por ejemplo, otro partido? A ver, ante todo, todo lo que haga Ciro, igual que cualquier otra persona de la política de nuestra ciudad, será respetable. Tendrá todo mi respeto ante todo. Yo le invito a que se quede desde Ciudadanos Gandía. Desde luego, lo invito, lo digo aquí y cuando hablaremos tendré la oportunidad de decirse lo que bienvenido será a mi equipo. Por supuesto, todo lo que sea sumar, y es una persona que puede sumar mucho, lo hará conmigo, sin lugar a dudas. Ahora, que él haga lo que crea conveniente, pero espero que lo haga conmigo. Si has tenido tiempo de hacer listas, de pensar en listas de tu equipo, de los gremios, de los militantes, ¿qué podemos avanzar del programa electoral de Ciudadanos? Mira, hay unas ideas que son... Yo soy emprendedor, ¿vale? Modesto, y lo he sido desde hace unos cuantos años que he empezado, soy autónomo. Con lo cual, siendo autónomo, emprendedor, sé la dificultad que tiene nuestra ciudad de Gandía. Sé que está en una situación un poquito complicada, por no decir muy complicada a nivel económico. Entonces, también es verdad que mi mundo donde más me muevo es el comercio y es el turismo, donde creo que ahí puedo aportar mi mayor labor, mi experiencia. Y esta gente que me acompaña será gente que me apoya en este sentido, y de otros sectores donde no yo llego tanto y que me puedan aportar su experiencia, sus ideas. Pero, ¿ideas básicas, líneas básicas de lo que va a ser el programa o es demasiado pronto? Mira, yo creo que es temprano porque hoy, como entenderás, es un día un poquito con locura, bendita locura, de que estoy muy agradecido a todo el mundo, como te he dicho antes, como hemos empezado por el cariño. Pero tendremos tiempo, sin lugar a dudas, de hablarlo y de enseñar mi programa, mis ideas, que estoy convencido, además, que va a crear mucha ilusión a todo el mundo. Rebobino un poco y vuelvo a preguntarte, ¿por qué este salto a la política? Aparte de la inquietud. ¿Y por qué en este momento? Mira, es muy simple. Te he dicho que soy autónomo, soy emprendedor. A mí me da mucha pena ver mi ciudad como está. Me da mucha pena porque yo he tenido tiendas de ropa, he tenido dos en la ciudad de Gandía. Y yo soy una persona que ha vivido el ocio, no lo voy a esconder nunca, soy muy orgulloso. Con esto he dado de comer a mis hijos y he sacado una casa adelante. Pero hay que reconocer cómo está la playa de Gandía, cómo está nuestra ciudad. No es ningún secreto, nadie puede negar de ello. Entonces, a ver, Gandía me ha dado mucho molesto, y lo voy a decir muy rápidamente. Me ha dado mi casa, mi familia, mi hogar. No he nacido aquí, pero me quiero morir aquí, porque es mi ciudad. Y si la veo en una situación y me comprometo, como todo lo que he hecho en mi vida, voy a estar a tope con él y le voy a poner todo el trabajo. Me voy a dejar el alma en él y el trabajo duro. Y por eso sé que es un compromiso, que sé que es una historia muy grande la que me viene. Pero si no me hubiera visto capaz de sacarlo adelante, créeme que no lo hubiera hecho. ¿Y si te hablo de pactos, de futuros pactos? Mira, como te he dicho antes, yo soy una persona que me encanta escuchar siempre. Soy una persona abierta. Yo no voy a hablar de pactos el primer día. Primero me voy a posicionar, saber dónde estoy. Ya tengo mi gente que va a contar conmigo. Quiero escuchar a todo el mundo. Y soy una persona, así que te puedo dejar abierta a hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo. Es muy pronto para hablar de pactos. Pero conmigo no van a encontrar una persona de odios. Vamos a quitarnos un poquito de esa imagen, de ese mar rollo de lo que la política, creo que desgraciadamente la imagen a nivel nacional y a nivel local nos ha dado de mucho rencor, muchos odios. Vamos a procurar entre todos mejorar. Porque al final si intentamos esto y si lo hacemos, va a ser no una mejoría para la política local o nacional, va a ser una mejoría para la ciudadanía. Porque es quien paga los platos rotos de todo lo malo. Es decir, no marcas ninguna línea roja con ningún partido ni ninguna formación. Ahora mismo, desde luego que no. Bien, me imagino que vas a ponerte a estudiar cuestiones del ámbito municipal. Sí. ¿O alguien te ayudará en todos estos temas? Tengo un equipo muy preparado. Hay gente, por supuesto, tengo un director de campaña que me ha acompañado el primer día, que me hace mucha ilusión que esté ahí. Hay gente, te digo, a nivel académico, todo el mundo, gente del ayuntamiento, que está hoy, que ha tenido su labor y ya su profesionalidad dentro, que me va a ayudar. Vuelvo a insistirle que soy una persona con ganas de aprender, con ganas de hacerlo bien y voy a trabajar muy duro. Esta ciudad me ha dado todo. Esta gente modesto me ha dado todo. Trabajo, familia. No puedo fallar a esta ciudad que tanto me ha dado. Bien, Pascal, pues te agradezco que la primera entrevista que hayas concedido a algún medio de comunicación haya sido a este, al grupo Radio Gandía. Nos veremos las caras. Dale, mi grupo Radio Gandía es mi casa, sois mis compañeros, con los cuales tengo unos recuerdos inolvidables que me acompañarán toda la vida. Gracias, modesto. A ti. Gracias. Gracias.